¡Vámonos! ¡A todos los pistoleros! Cayeron timas de León, generoso Garzacano Y los hermanos del fierro, y uno que otro americano A todos los más valientes, a traicionos han matado Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el río grande Toma tarona mansalva, los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel, por el año del cuarenta José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garzatevino, allá en el once sesenta Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos, es cierto no son mentiras Así se están acabando, todos los más decididos Desde aquí se les recuerda, cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres, o porque fueran bandidos Hola, Llorón Hola, Llorón Hola, Llorón Hola, Llorón Dice un disco amarillo, con apreci con cariño Pero yo una carta recibí, diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí, diciéndome que había fallecido Yo como era su amigo, sincero o verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Marilita era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, sincero o verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que como era su amigo, sincero o verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Lo tenga con él, allá en su santo reino Dios Dios En ti puse mi fe Si si acaso pequé Perdóname Dios Si es un pecado amar Perdona por pecar Escúchame Dios Si soy un pecador Yo peco por amor Yo peco por amor Yo peco por amor Compréndeme Dios No vayas a olvidar Que si es pecado amar Voy a seguir pecando Dios Dios Con todo el corazón Ven Dame tu perdón Te lo estoy implorando Que si es pecado amar Si soy un pecador Si soy un pecador Si soy un pecador Yo peco por amor Compréndeme Compréndeme Dios No vayas a olvidar Que si es pecado amar Voy a seguir pecando Dios, con todo el corazón Ven, dame tu perdón Te lo estoy implorando Se llegó otra vez el sábado Se llegó otra vez el sábado Y ya tengo bien pensado ir a emborracharme Ya me voy con mis amigos Y aunque me digan perdido voy a emborracharme Empezamos desde el sábado Desde el sábado empezamos Casi siempre le seguimos hasta otro día Le damos fin el domingo Amanezco en el trabajo pidiendo agua fría Una vez medio centrado Nos sentimos aventados Cruzamos el río Y por la mañana Ella me ha vistido Estaba en la cárcel Y con tanto frío Y con esto nos vamos Hasta la Sultana del Norte Compa Con mis amigos Y con esto nos va a emborracharme Y con esto nos va a emborracharme Y con esto nos va a emborracharme Y por la mañana Le llamé a mi tío Estaba en la cárcel Y con tanto frío Y con esto nos va a emborracharme 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 ¡Gracias! Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes mi tiempo le dieron El día que a Manzalva y cobardemente Le dieron la muerte En Goldville estuvo un tiempo prisionero Del ser sentenciado que ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González, de forma cobarde La muerte encontró Era decidido, miedo le tenían Sus enemigos y la policía A punta de balas Le hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en el cuerpo Catorce balazos En Goldville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado que ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González, de forma cobarde La muerte encontró Fue la palomita Fue la palomita Llevar el mensaje Llevas de Reynosa Y al lado americano Les cuentas a todos Que le han dado muerte A un compañero Y fiel pistolero De Chitocano Taino 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 Habrá muchas capillitas, pero solo hay una catedral Habrá ciudades bonitas, pero solo una es la capital Habrá principios e intentos, pero solo, solo hay un final Tendré muchas amiguitas, pero tú eres la principal Pero tú eres la principal, pero tú eres la principal Déjenme ya, no quiero bailar, no se me acerque ya Ya por favor, tengo un amor, y a ella la quiero más Déjenme ya, no quiero bailar, no puedo portarme mal Ya por favor, tengo un amor, y ella es la principal 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 Habrá muchas capillitas Pero solo hay una catedral Habrá ciudades bonitas Pero solo una es la capital Habrá principios e intentos Pero solo, solo hay un final Tendré muchas amiguitas Pero tú eres la principal Pero tú eres la principal Pero tú eres la principal Déjenme ya, no quiero bailar No se me acerquen ya Ya por favor, tengo un amor Y a ella la quiero más Déjenme ya, no quiero bailar No puedo portarme mal Ya por favor, tengo un amor Y ella es la principal Ella es la principal Y ella es la principal Y ella es la principal Y ella es la principal Tu espina de color de rosa Como flora hermosa Te acercaste a mí Luciendo tu sutil encanto Con tu cuerpo santo Te abrazaste a mí Bajabas con amor tu cara Como avergonzada Cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas A que jugueteara Cuando te cante Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Tus ojos, ojitos traviesos Se han quedado impresos En esta canción Te pido otros treinta besos Pa' llevar los besos En mi corazón Te quiero con amor profundo No hay nada en el mundo Que pueda cambiar El rumbo que llevan El rumbo que llevan Mil besos Esos treinta besos Que te voy a dar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Que me pongan una cara Que se oiga más bonito Cuando taconeo mis botas Bailando este guapanguito Si traigo algunas penas Taconeándome las quito Que me pongan una tabla Que se oiga más bonito Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeándole Taconeándole Qué bonito es este baile Taconeándole se llama Para toda la raza Que tiene gusto en el alma Taconeándole macizo Pero sin quebrar la tabla Qué bonito es este baile Taconeándole se llama Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando Taconeándole 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 Acá estamos de parranda, con la nuestra bien helada Su baile al estereofrimo, bájalo a ambos de pasada Baconeándole bonito, me siento la desvelada A ver si me estás oyendo, ya date por olvidada Baconeando mi amor, baconeando mi amor, baconeando mi amor, baconeando mi amor, baconeando Baconeándole, 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 baconeándole Qué bonito es este baile, baconeándole se llama Es para toda la raza, que tiene gusto en el alma Baconeándole macizo, pero sin quebrar la tabla Qué bonito es este baile, baconeándole se llama Baconeando mi amor, baconeando mi amor, baconeando mi amor, baconeando Las flores que te llevabas se secaron y a su mar chitaron, igual que tu amor por mí Todo el jardín que habías sembrado, lo he dejado abandonado Como tú lo hiciste a mí Mira nada más que linda estás Pero lástima que ya te vas Mas no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a pisar Ni me vuelvo a enamorar A enamorar Si algún día tu amor por mí renace Aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Y el jardín que habíamos sembrado Con amor y con cuidado Otra vez ha de florear Las flores que te llevan Llevabas se secaron y a su mar chitaron Igual que tu amor por mí Todo el jardín que habías sembrado Lo he dejado abandonado Como tú lo hiciste a mí Mira nada más que linda estás Pero lástima que ya te vas Mas no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a cruzar Ni me vuelvo a enamorar A enamorar El jardín que se volvió a un mes Con un beso pequeñísimo, de tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo, lograste enamorarme Con un beso pequeñísimo, de tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo, lograste enamorarme Te saludaré, siempre te amaré Y frente a tu casa, noche a noche yo estaré Un farol azul, otra calle y tú Y bajo la luna, beso y beso tú y yo Con un beso pequeñísimo, de tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo, lograste enamorarme No te olvidaré, siempre te amaré Y frente a tu casa, estaremos solos tú y yo Un farol azul, otra calle y tú Y bajo la luna, beso y beso tú y yo Con un beso pequeñísimo, de tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo, lograste enamorarme Tiqui, 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 t Cuidado con mi palomo muchacho Fíjate como lo llevas Porque tiene compromiso en el rancho De jugar cuatro carreras Llega la primer carrera y por cierto Era de seis mil quinientos Pronto traigo a mi palomo y no hallaba Que hacer en esos momentos Toda la gente apostaba dinero Al contrario del palomo Yo también traía mis pesos por suerte Para taparles a todo Les hicieron su llamado Y pa' pronto Yo le monto a mi palomo Y los contrarios gritaban diciendo Vas a perder todo, todo A llegar a media tabla en la pache Me agarro la delancera Yo le tendí la cuarta al palomo Y le gané la carrera Y la segunda carrera del día La gané dando ventaja La tercera que seguía pa' pronto Mi contrario se me raja La cuarta ya ni les digo Que al cabo Que al caballo se llevaron Yo y mi palomo Yo y mi palomo Quedamos por cierto Que hasta ahí nos balasearon Unos hombres disgustados quedaron Disparando sus pistolas Matándome a mi palomo Y yo herido Me les jugué de la bola ¿A qué me sirve la vida? Si ya no te tengo aquí ¿A qué me sirve la vida? Y al cabo ya te perdí Mejor quisiera morirme Y no estar lejos de ti ¿A qué me sirve la vida? ¿A qué me sirve la vida? ¿A qué la quiero? Si estoy sin ti Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Hoy que vivo sin ti Me consume el hastío Yo ya no quiero vivir ¿A qué me sirve la vida? ¿A qué la quiero? Si estoy sin ti Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el hastío Yo ya no quiero vivir ¿A qué me sirve la vida? ¿A qué la quiero? Si estoy sin ti Hoy que vivo sin ti Hoy que vivo sin ti De manera que te abandonó Y empezó con llenar de ilusión Y ahora vienes de pronto a que yo Me hago cargo de tu decepción No conformé con irte de mí Todavía me has venido a avisar De los platos que yo lo rompí Al contado los debo pagar Tú bien sabes que yo de buen modo Me dispongo a brindarte mi ayuda Pero quiero enterarme de todo Y salir de una vez de la duda Aprovecho para preguntarte Si me buscas por ser buena gente O has venido de nuevo a quedarte Por la fe que me has visto en la frente No conformé con irte de mí Todavía me has venido a avisar De los platos que yo lo rompí Al contado los debo pagar Tú bien sabes que yo de buen modo Me dispongo a brindarte mi ayuda Pero quiero enterarme de todo Y salir de una vez de la duda Aprovecho para preguntarte Si me buscas por ser buena gente No has venido a avisar No has venido de nuevo a quedarte Por la fe que me has visto en la frente No has venido a avisar No has venido de nuevo a quedarte Por la fe que me has visto en la frente En la frente No has venido a avisar No has venido a avisar No has venido a avisar Gracias.